Te pido me perdones por mis desapariciones No verte por días no es lo que tú supones Hoy no es gusto, no es ni voluntad, creo que te digo Que aunque no me vayas yo voy a estar Siempre estoy contigo La semana me parten dos, de viernes a domingo Tu bicicleta me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Ese viernes hizo amanecer, no quiero que te asustes Al despertar no me vas a ver, te ruego no me busques Diré como si estuviera ahí, ya vendrá domingo No te olvides nunca de quien fui La semana me parten dos, de viernes a domingo Tu bicicleta me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo La semana me parten dos, de viernes a domingo La semana me parten dos, de viernes a domingo Tu bicicleta me repara cuando no se conecta entonces vivo Quiero que te vengas a domingo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo Quiero que te vengas a vivir todos los días contigo